de la Copa Teleantioquia. Fue capturado el presunto responsable del homicidio del agente de tránsito del municipio de Cáceres, Diego Mauricio Terán, recordado por una narración de un partido de la Copa Teleantioquia que se hizo viral en las redes sociales. La policía se indica de este hecho a uno de los hombres más buscados del Bajo Cauca, alias Buche Pizca. El talento para narrar del agente de tránsito Diego Mauricio Terán lo descubrió la Copa Teleantioquia, un video que se hizo viral y que terminó en lágrimas por un sueño hecho realidad. El asesinato del agente generó conmoción en Cáceres. Seis meses después, la policía reporta la captura de uno de los hombres más buscados del Bajo Cauca, alias Buche Pizca, quien sería el responsable de ese asesinato. Adicional a eso, lo estaríamos investigando por 12 casos más de homicidio, que estaríamos verificando su participación en este hecho. El hombre estaría vinculado al grupo urbano de Los Caparros, había huido del Bajo Cauca y fue capturado en Medellín mientras ejercía una actividad comercial. Estaba ejerciendo la actividad comercial de vendedor ambulante, de perros calientes, hicimos el seguimiento, recibimos la información a través de la red de participación cívica. Con esta captura, el cartel de los más buscados del Bajo Cauca antioqueño queda integrado por 11 presuntos delincuentes, dentro de los cuales están alias Cabullo y alias Caín.